Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. No entiendo, papá. ¿Por qué ese afán de separarme de Luis? Maribel, esto es diferente. No voy a hablarte de su enfermedad, sino de... Maribel. No sé cómo decírtelo. ¿Cómo decirme qué, papá? Ayer me preguntaste si se había dejado embarazada Lilia cuando nos separamos. No, 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 papá. Dime que no es cierto. No es cierto, Maribel. Luis también es mi hijo. No, 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 papá. No puede ser. Yo voy a decir que Luis... y yo... ¿Cómo? Regreso a la media hora. Luis, Luis. Papá, ¿qué haces aquí? Por fin te encuentro, hijo. ¿Qué pasa, papá? No, no, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa... Mira, pasa que... Yo sé que tú quieres a Maribel, pero lo de ustedes no puede ser, es una locura. Papá, sé que su padre no quiere que me la acerque por mi problema de alcoholismo, pero yo la amo y voy a luchar por ella. No, no, hijo, no. No, tienes que olvidarte de ella. Lo que pasa es que... Hijo, en el pasado sucedió... El pasado, el pasado. ¿Me vas a hablar de tus problemas personales con Arturo de la Fuente? ¿De que él quebró tus constructoras y por eso debemos odiarnos? No, hijo, escúchame. No me importan tus problemas con Arturo de la Fuente. Ya te metiste en mi vida cuando quería salir con Sofía y esa relación terminó, pero con Maribel es diferente. No, hijo. Y tú eres muy enamorado. Es que esa relación no puede ser. Maribel y yo nos amamos y no voy a dejar que ni su padre ni tú se interpongan entre nosotros. Luis, entiéndelo. Tú no puedes andar con Maribel. Los dos son hijos del mismo padre. No puede ser. No es cierto, papá. Maribel, no puede ser, mi hermano. ¿Qué más quisiéramos todos que esto no fuera así, hijo? Perdóname, hijo. ¡No! No niego a aceptarlo. Debe haber algún error. Luis, espera. Luis, tenemos que hablar, hijo. Toma en cuenta lo que esto significa. Luis, hijo. Luis. Hija, yo no lo supe hasta hoy. Lina se embarazó justo antes que termináramos nuestra relación. Nunca me lo quiso decir porque pensó que yo la había abandonado. Pero tú, mi hijo... Es mi hermano. Es mi hermano. Perdóname, Maribel, perdóname. Nunca pude imaginarme que Luis fuera mi hijo. No tenía idea. Tan algo sabido, te juro que me habría hecho cargo de él. Y esto nunca hubiera pasado. Y si tú jamás hubiera visto con otros ojos, hija. Tú, hija, perdóname. Perdón, perdón, con permiso. Perdón, ¿eh? Ay, perdón, con permiso. Estoy tan emocionado. Pensé que jamás ibas a querer volver a verme. Paco, vine a hablarte de algo muy serio. Más serio que nuestro amor no puede haber nada. Paco, se trata de Maribel y Luis. Los dos van a pasar por una situación muy difícil. Y como amigos es nuestro deber ayudarnos. Por supuesto. Luis siempre se ha portado muy bien conmigo. Y si puede ayudarlo a solucionar su problema con Maribel, lo hago. Así como espero que se arregle el nuestro, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Están hermosas, no tantas que tú... Paco, Paco. Lo nuestro ya no tiene remedio. ¿Por qué dices eso, Lore? Si te llamé fue para pedirte que ayudes a Luis. Porque él y Maribel son hermanos. Alejandro. Maribel, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Alejandro, sí soy media hermana de Luis. Rubí decía la verdad. ¿Te imaginas qué habría pasado si Luis y yo hubiéramos formalizado? Por algo yo no me sentía a gusto. Fue casi como si lo presintiera a Alejandro. Maribel, Maribel. Entiendo cómo te sientes, pero ustedes no tienen la culpa. ¿Y qué le voy a decir cuando lo vea? No, no, no quiero ver a Luis. No quiero ver a Luis. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, Maribel. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto, Alejandro? ¿Por qué? Gracias, tenemos que hablarle, Luis. Yo sé que tu hija y tú están enterados de la verdad. ¡Eres un infeliz! Impediste que Lilia me dijera que Luis es mi hijo. ¡Suéltame! ¿Yo cómo iba a imaginarme? Con el tiempo se iba a enamorar de tu hija. ¡Cállate! Ni lo menciones. Mira lo que provocaste. Esto puede acabar en algo terrible. ¡Lo sé! ¡Fue por eso que le dije la verdad a mi hijo! ¡Poco tarde, no te parece! Mi hija está destrozada. Y supongo que tú, mi hijo también. No, no, no es mi hijo. Y nada de esto hubiera pasado si tú no hubieras embarazado y abandonado a Lilia. Yo no sabía que estábamos esperando un hijo. Tú te aprovechaste de las circunstancias y en tu afán de tener un hijo propio. ¡Me robaste a mi hijo y obligaste a Lilia a callar! Maribel. Mi papá me dijo algo terrible. Yo no le creo. Pero en ti sí tengo confianza absoluta. Dímelo tú. Tú nunca me mentirías. Lo siento, Luis. Pero es verdad. Tú y yo somos hermanos. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué? ¡Dígame! ¡No me toques! ¡No me toques! Lo único que Lilia quería era olvidar al canalla que la había abandonado. Tú solo le ocasionaste tristezas. Claro, y a ti te ve como el gran salvador. Sí. Que le dio un nombre y apellido respetable a su hijo. Sí, 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 sí. Sí, porque padre no es el que engendra, es el que cría. Yo no sabía que existía ese hijo. Tú engañaste a Lilia ofreciéndole matrimonio cuando estabas casado con otra. ¡Eres detestable! ¿Era detestable o no? Él me ve como si fuera su padre. Y no vengo aquí a que me juzgues, ¿eh? Si no vengo a hablar de él. Está bien, hablemos entonces. Porque Luis es mi hijo y quiero acercarme a él. Pedirle perdón por todo lo que le dije, por echarlo de mis casas. Sí, 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 después hablarás de todo esto con él. Ahora hay que encontrarlo. ¿Cómo que encontrarlo? ¿No hablaste con él? Sí, pero se puso furioso y se fue en su carro sin que pudiera detenerlo. No podemos permitir que cometa una locura. Maribel, por favor, no te pongas así. No es justo lo que nos están haciendo. Tú y yo. Tú y yo nada, Luis. No puede haber nada entre nosotros. Vete, por favor, déjame. No, Maribel. ¡No, no, no, no! ¡No te pongas así! ¡Suéltala! ¡Tú no te metas! ¡Resuélta lo que Maribel te está diciendo! ¡Esto es algo entre él y yo! Tenemos que hablar a solas. No quiero, Luis. Por favor, vete. Luis. ¡Déjame! Entiéndelo, Luis. Entre nosotros no puede haber nunca nada. Olvídame, ¿sí? Vamos, Luis. ¡Que me dejes! Luis, sé que tienen que hablar, pero no es el momento. Tranquilízate. Vamos, te acompaño a tu casa, ven, Luis. Ven, ven. Vamos. Mi mamá y mi papá están muy angustiados por ti. Mi papá, no me digas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice nada? Ya te contará tu papá. Llámalo, sí, por favor. ¡No les avises! No quiero hablar con él. Luis, Luis, contrólate. Vamos a llamarle a alguien. ¡Lájame! ¡No me toques! ¡No te voy a dejar salir! ¡Tú eres mi hermano! ¡Déjame, Nati! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Yo soy hijo de Arturo Arrafuente, no de tu papá! ¡Suéltame o te voy ya! Maribel se puso tan mal en el hospital que le tuve que dar un calmante. Mejor que esté dormida, porque nada más se va a angustiar al saber esto. ¿Qué? Ay, Luis se le escapó a Paco y se llevó dinero de Nati. Seguramente se fue a beber. Lo voy a buscar. Voy a llevar a Maribel a su cuarto. Por favor, no la dejes sola. Y claro. Tu papá vino solamente un momento a ver cómo estaba. Se cambió y se fue de nuevo a buscarlo. Ay, Dios mío, que aparezca, que no le pase nada malo. Va a aparecer. Paco y Alejandro también están ayudando. No sabes con cuánta ternura te cuidó anoche Alejandro. Hasta te cargó y te trajo a la cama. Lore, por favor, no me digas eso. Alejandro solo me quiere como amiga y no me voy a hacer ilusiones otra vez. Porque la única que le interesa es Rubí. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás. Sé que no me olvidarás.